Estas a punto de obtener un acercamiento al acontecer deportivo nacional e internacional en Zoom Sports. Conducido por Moisés Mendoza y un equipo de especialistas en todas las disciplinas deportivas. Zoom Sports por Zoom 95. Buenas tardes, bienvenidos a Zoom Sports, acá por Zoom 95, la mejor radio del mundo. Son las 3 de la tarde con 3 minutos ahora y estamos iniciando la emisión de hoy miércoles, miércoles 10 de enero del 2024. En vivo como siempre desde acá a las 5 de mayo por el 95.5 LFM en tu radio. En internet, en Tuning Radio, donde sea que escuches radios en línea. Y bueno, el programa también lo puedes escuchar como podcast. Una vez que ya sale al aire está disponible en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast. Así que por ahí también nos puedes seguir y dejarnos algún comentario. El número de WhatsApp en la cabina es el 6621-733-1390. Acá vamos a estar platicando de deporte como lo hacemos diariamente. Su servidor Moisés Mendoza, mi compañero Juan Carlos Vargas, que está prendiendo con el micrófono. Buenas tardes, Juan Carlos. Moisés, buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. ¿Cómo están? Feliz miércoles para todos. Mitad de semana. Espero estén teniendo una excelente tarde. Este es miércoles de boxeo, el primer miércoles de boxeo de los mil veinticuatro. Y está Eduardo Zamora con nosotros y hay mucho porque empezó bien el año. Buenas tardes, Eduardo. Saludos para todos. Encantado de ya tener la primera participación aquí. Y muchísimo boxeo. Arthur Retervivo este sábado regresa contra Calum Smith, un tipo que es campeón. Es el único que tiene todos los camp... Bueno, que le falta un campeonato porque tiene todos despachados por knockout. Además, los resultados del fin de semana pasado, Virgil Ortiz triunfa allá en Las Vegas. Polémica. Una polémica. El primer rango, ahorita vamos a platicar también un poco más de eso. Y otros resultados, también hay noticias, peleas que se están cerrando, Pantera. Y el monstruo sobre todo. Oh, cierto. Allá en Japón que levantaron el veto. Vamos a platicar de esto y un poco más ahorita más adelante. Es probable que en Japón volvemos a escuchar esto. Para las personas que no hablan japonés, traducimos y el público japonés al parecer le está diciendo ¡Qué buen peleador eres, Neri! ¡Lo lograste! ¡Qué increíble eres! Felicidades por un acabo. Exactamente. Algo así. Lo que le estaban diciendo, ¿no? A ver, vamos a escuchar otra vez. Sí, definitivamente eso lo están diciendo. Sí, 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 sí. El japonés está un poco oxidado, la verdad, pero pensaría yo que le están diciendo eso. Saludos a su mamá, por favor. Ay, Diosito. Bueno, fíjense que hoy miércoles, bueno, más bien hoy 10 de enero, se cumple 25 años del estreno de Los Sopranos. No tiene nada que ver con deportes. Sí, sí, sí. Pero es la mejor serie que he visto en mi vida. Casi no tiene que ver con los deportes, pero al mismo tiempo tiene que mucho que ver con los deportes. ¿De qué manera? Pues, por ejemplo, estaban usando el intro de Los Sopranos para cuando presentaban a... Ah, Los Gigantes, ¿no? Al coreback de Los Gigantes, ¿sí, señor? Es cierto, Advito. ¿Advito? Eduardo, ¿viste Los Sopranos? No, no le vi. Dios mío, despedido. No. No, muéstrale la puerta, por favor. ¿Cuál es la mejor? Debo boxeo nada más. No, cuéntame, ¿cuál es la serie que están viendo al momento? Juan Carlos. ¿Ahorita? Sí, alguna que estés viendo. Y estoy viendo la que me recomendaste tú, que se llama The Jamestons. Ah, The Radius Jamestons. Esta, sí. Ah, alta serie. Esa es buena. De Danny McBride. Es un genio, Danny McBride. Es correcto. Eduardo, ¿alguna que estés siguiendo? No, no, pero me han recomendado mucho, recordé por el nombre que dice Juan Carlos, la de Yellowstone. Saludos para el todo y que me han recomendado, me han dicho que está increíble. Sí. Yo no la aguante. Yo sí. Yo no la aguante. Juan Carlos sí. Juan Carlos se quede blanco, pues. ¿Quieres saber lo que es ser blanco? Sí, 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 yo quisiera. Yo les digo qué serie estoy viendo y estoy súper enganchado. ¿Cuál? La serie de play-offs de la Liga Mexicana del Paso. Ah, tremendo. Alta novela. Alta novela. Exactamente. Para platicar al respecto, tenemos a Carolina López en la línea, que, bueno, ya está definida por fin la semifinal. Hermosillo ya tiene rival. Buenas tardes, Caro. ¿Cómo andas? Buenas tardes a todos allá en la cabina. La verdad es que yo también, ha sido, bueno, es la serie, la única serie que he tenido tiempo de ver, la verdad. ¿Los Sopranos o la serie, la de play-off? Bueno, la serie de play-off de la Liga Mexicana del Pacífico. Sí, bien lo comentas, Moisés, pues ya después de tanta espera, los Águilas de Mexicali forzaron un juego siguiente y además se lo ganaron en la novena entrada. Una excelente labor de Marcelo Martínez, este pitcher zurdo, ex naranjero, que lanzó siete entradas de once abanicados y pues entró al relevo y ex Sánchez, que fue el que se llevó el triunfo, el cerrador de los Águilas de Mexicali. Y pues, ironías de la vida, ¿no? El que les dio la victoria fue Alejandro Mejía. Traidor. Con un doblete, que pues recordemos que no funcionó ese refuerzo con naranjeros, ¿no? La temporada pasada y pues fue el que le dio, el que dio el batazo, el que conectó el batazo que le dio el triunfo a los Águilas. De Mexicali dos por cero la pizarra, la verdad es que ambos equipos dieron un juegazo ayer y repito, se definió hasta la novena entrada, los Águilas vencieron a los algodoneros por dos cero y avanzaron así a la semifinal. Así que naranjeros ya se está poniendo listo para recibirlos mañana en el estadio Fernando Valenzuela a las siete y media de la tarde. Después del encuentro de ayer, ya prácticamente en las primeras horas del día de hoy se realizó el draft de refuerzos y naranjeros eligió al pitcher zurdo Zach Madson de los Mayos de Navojoa. Está bien, ¿no? Lo que lo que estamos platicando ahí, el picheo. Y todos los equipos fueron por pitchers. Sí, la verdad es que tenían a Jeff Kinley como opción también, él fue tomado por los tomateros que eligieron en segundo turno, pero pues finalmente Hermosillo se decidió por Zach Madson que pues va a venir a ayudar también, es un lanzador zurdo, abridor, la verdad es que hay varios bateadores zurdos en el line-up de Águilas de Mexicali que pudieran hacer daño y creo que fue una buena opción, puesto que todavía Elian Leiva parece que trae molestias en el codo y no saben si va a estar disponible realmente para poder retomar el lugar en la rotación que tiene, porque pues él era el segundo en la rotación, entonces por eso se decidieron por un abridor, ¿no? Sí. Y pues creo que les fue bien, a pesar de ser el tercero en elegir, el tercero de cuatro en elegir, creo que eligieron lo que querían. Sí, sí, y bueno, creo que era de esperarse que Miranda iba a ser el primero, ¿no? Si elegían pitchers, y Luis Miranda se fue con los ganos. Sí, pero creo que no lo tenían aquí en Naranjeros, no lo tenían en el radar, él perteneció al equipo por mucho tiempo y no, pues no cuajó, no hizo grandes números aquí con Naranjeros, pues inmediatamente se hizo el análisis, ¿no? Cuando se sabía que podía ser o Mexicali o Mazatlán, hicieron toda una lista, eso que les comentaba ayer, de tanto abatedores como de pitchers, de quién tenía mejores actuaciones, ¿no? Contra, tanto contra Mexicali como con Mazatlán, finalmente se decidieron por Madson, que le lanzó bien a Naranjeros, tuvo un par de aperturas contra Naranjeros, en la, perdón, contra Águilas, que también, pues eso es lo que está buscando, ¿no? Alguien que le haya ido bien frente a Águilas. Contra Mexicali, esta temporada regular le fue bastante bien, doce abanicados en once entradas con un tercio, seis imparables y cuatro carreras, así que ahí está. A Naranjeros también le lanzó bien en la, en la actual postemporada, sin embargo, se salió sin decisión, no fue en ese encuentro en el que por el lado de Naranjeros estaba lanzando Elian Leiva, precisamente que, que salió temprano del encuentro, ¿no? No, no, no le fue bien a Elian, fue cuando salió resentido del, del codo, sí, y ese juego lo ganaron los mayos aquí en Hermosillo, pero repito, en esa ocasión, Zach Mantos se fue sin decisión, pero le fue, le fue bien, sí, 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 hizo un buen trabajo, pero salió antes de la quinta entrada, por eso no calificaba para el triunfo. Pitcher zurdo, agarraron a los Naranjeros. Pitcher zurdo, así es. Bien, 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 bueno, habían, habían tomado en la, para la primera ronda, eh, a Witherspoon, que le fue, pues vamos a decir, regular, ¿no? A Gran Witherspoon lo tomaron de los, eh, sultanes. Sultanes, ajá, y ahora, pues, es Pitcher, y todos, todos eligieron Pitcher, bueno, en la segunda ronda de Hermosillo eligió a Bobby Bradley. Sí. Sí, pero creo que querían un Pitcher. Ah, sí. Ya, ya confirmé que realmente querían un Pitcher, porque, repito, Jeff Kinley también era una, era una opción, y, pues, lo de Elian terminó de, pues, de definir, ¿no? Más o menos, eh, por qué se iban a inclinar, por qué tipo de, de refuerzos se iban a inclinar, y, bueno, más al rato el equipo va a tener práctica a las seis de la tarde, eh, vamos a estar platicando con Juan Gabriel Castro para que nos dé más detalles de, de cómo va a estar utilizando a Madson, eh, que nos defina la rotación de abridores, etcétera, no, todos los detalles ya previos a, pues, a este, a este primer encuentro de semifinales, eh, mañana aquí en el, en el estadio de Fernando Valenzuela. Siete treinta, mañana comienzan los semifinales, eh, entonces, se espera que esté helado, ¿eh? Bueno, eso para quienes hayan ido a los playoff de la Liga Mexicana en el Pacífico, pues, no es sorpresa, nada más es confirmar, tres grados es el pronóstico. Sí, de hecho, el lunes que tuvieron práctica en el estadio, fue a las seis de la tarde, y hoy también es a las seis de la tarde. Sí. Y estaba haciendo mucho frío, así que, pues, mañana va a ser más tarde, ¿no? Y, y estamos hablando de que vas a salir del estadio a las. Once de la noche. Once, doce de la noche, ajá, y va a estar, pues, más baja la temperatura, así que, para que tomen sus precauciones y se piensan dar una vuelta por el estadio. Claro. Oye, es curioso, ahorita que comentábamos de los ex naranjeros, a quienes no les va bien con el equipo, nomás se van. Y lucen en los otros. Norberto Beso con Mexicali, Alex Mejía también, Miranda con los mochis, o sea, ¿qué es lo que pasa? Pues el mismo, el mismo Marcelo, el mismo Marcelo Martínez. Marcelo Martínez, o sea. ¿Qué pasa? O sea, Norberto Beso pegó todos los hits que no había pegado en todas sus temporadas con naranjeros, ¿no? Sí, la verdad es que, y, bueno, además de que les va bien cuando se van a otro equipo, les suele ir muy bien también cuando, la ley del ex se llaman por ahí, ¿no? Cuando juegan contra naranjeros, así que. Va a estar buena la serie. Hay varios, sí, sí, hay varios factores ahí que que hacen de de esta serie muy interesante. Bueno, oye, es cierto que había aficionados de los medios de Navajo esperando el juego siete de noche allá fuera del estadio. No sé, es lo que es lo que escuché, es lo que escuché. No sé, no sé yo. Yo estaba muy pendiente de de lo que sucedía allá en Guasave, de ver quién avanzaba y del draft de refuerzos, no sé la verdad que estaba sucediendo en Navajo. Qué grosero eres, Juan Carlos. Juan Carlos me dijo, ¿eh? No, 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 es terrible, sinceramente es terrible la información. Claro, muchas gracias, nos vamos a comunicar mañana ya en la previa y, híjole, ya me estoy comiendo las uñas, me las dejé crecer para comérmelas en esta serie. Claro, ¿ya podemos adelantar quién abre mañana? No. No. Porque, bueno, el número uno en la rotación era Wilmer Ríos y todavía ayer andaban checando cómo le fue en gira y cómo le fue en casa y él lanzó en el último juego en Navajoa. Entonces, sí cumple con los días de descanso para poder lanzar mañana. Ajá. Como número uno en la rotación, pero pues técnicamente le tocaría el segundo que era Elian Leiva y luego con la incorporación de Zach Mattson. No, realmente no hay nada seguro. Ajá. Como les digo, ahorita finalizando la llamada, voy a ir al estadio a platicar con Juan Gabriel Castro a ver qué novedades me tiene, a ver si ya, de hecho, él ahorita está en reunión con el cuerpo técnico. Ok. Y estoy suponiendo que están pues armando esto, ¿no? Poniéndose de acuerdo para ver cuál va a ser la rotación y de hecho la gente de la liga ya está preguntándole a los jefes de prensa de todos los clubes, oigan, ¿cuál va a ser su rotación? Y pero difícilmente alguien la va a tener lista ahorita, los refuerzos apenas van llegando a sus respectivos equipos, apenas se van acomodando, apenas van a tomar la última práctica antes de que empiece las semifinales, entonces de momento no hay nada seguro. Hay que esperar. Y Wilmer pues sí, como dices, acaba de lanzar, fueron 11 entradas las que lanzó en los dos partidos, entonces yo creo que sí le tocaría descansar, el primero por lo menos. Sí, sí, seguir a lo mejor con la rotación que ya se tenía. Ándale. Aunque, aunque repito, pues el caso de de Lian, no, no, no estamos seguros, ¿no? De de cómo anda, porque sí ha estado tomando sus terapias, ya ha estado entrenando con el equipo, pero pues no, no sabemos, pues en el caso de, es muy diferente seguir todas las recomendaciones y la rehabilitación y etcétera, pero pues ya, y está muy frío, la verdad es que pienso que eso también ha afectado un poco a los jugadores, ¿no? En cuanto a las lesiones, las molestias que han estado sintiendo los últimos días. Sí, mira, sí, Juan Carlos ahorita se quitó la mochila y se quedó torcido de un calambre que le dio en la espalda, imagínate. Pues imagínate. Bueno, claro, muchas gracias. Mañana ya tendremos detalles, entonces. Sí, así es, mañana pues les platico toda la información que se generó ya en el entrenamiento por la tarde, si ya tenemos refuerzo, pues ahí les comentamos que que platicamos con él y pues sí, bien lo comentas todo lo previo al primero de semifinales. Qué nervios. Ahí vamos, ahí por ahí nos, bueno, mañana platicamos y por ahí nos vamos en el estadio. Muy bien. Muchas gracias, claro. Muchas gracias, que tengas buen día. Nos vemos. Abrígate bien. Igualmente. Bueno, así están las cosas con los naranjeros, entonces pitcher zurdo es el refuerzo que tomaron en esta para esta ronda de semifinales y vamos a esperar, ¿no? Un juego a la vez, pero ya estamos a ocho de Miami. Está bien, ¿no? Ya estoy. Pero Mexicali está duro, así que primero lo primero. Es correcto. Un juego a la vez. Y si usted no piensa ir al estadio porque hace mucho frío, lo comprendo. Pero no se pierde el juego de los naranjeros, vayan a disfrutarlo al patio centenario. A las siete treinta van a tener el partido de los naranjeros, el primero de la serie semifinal contra Águiles de Mexicali. Por ahí se pueden dar la vuelta, en la barra lo van a poner, está calentito, a gusto. Y en el patio tienen de esos calentadores de ambiente, entonces tampoco hay ningún problema por el calor, digo, por el frío. Entonces vaya usted y disfrute el juego al patio centenario en Doctor Paliza, entre Londres y Campo Antónico. Llegó el Misael muy triste porque perdieron los mayos de Navajoa, pero no vamos a hablar de eso. Mejor voy a invitar al Burro Feliz para que vayan ahí en Reforma número once en Colonia San Benito, o que ordenen a domicilio al dos trece cero ocho cero tres. Ese es el número del servicio de domicilio que además es gratis. Márquenles dos trece cero ocho cero tres, les llevan la comida del Burro Feliz a su casa o a su oficina. ¿Qué más tenemos, Juan Carlos? Invitar a todos nuestros, a nuestra audiencia, a que hoy vaya a cenar algo delicioso, hoy vaya por un burro. ¿A qué madres son? Burros percherones, dieciocho años haciendo los mejores burros de la ciudad, en cualquiera de sus tres sucursales que tienen el mocillo, sucursal altares en el sur de la ciudad, sucursal navarrete y saguaripa, y sucursal aburto y morelos, abierto de las siete de la tarde. Vaya y disfrute de un delicioso burro percherón, ¿a qué madres son? Burros percherones. ¿A dónde podemos enviar a Elian Leiva para que esté listo para las semifinales? No estaría mal que mandarlo con nuestro amigo Juan Pablo Vadillo, fisioterapeuta, ¿eh? Y si usted también tiene algún dolor muscular, haga su cita ahora mismo al 6622-0436-36. Y ahí Juan Pablo Vadillo lo atenderá con mucho gusto, porque le recuerdo que Juan Pablo Vadillo es el experto en tu rehabilitación física. Oye, pues empezamos el primer fin de semana de enero con boxeo, ¿no? Una cartelera, no vamos a decir muy buena, pero que Ismael Barroso sí dio una sorpresa. Knockout en el primer round, un veterano, venezolano, veterano de 40 años, que lo vimos contra Rolly Romero, una detención que causó polémica, y pues ahora da un paso adelante ganando el cinturón interino de la AMB. Noqueando, además. Noqueando a Davis en el primer round. Haciéndolo por la vida, el knockout. Bueno, empezando por ahí, era la pelea coestelar del sábado pasado, donde estelarizaba a Virgil Ortiz contra Teddy Clausen, ahorita vamos a entrar con eso. Abajo estaba Barroso, ¿no? Como siempre, un tipo subestimado de 40 años, cara de viejito. Cara de viejito. Cara de viejito, realmente es así. Y pues siempre subestimado, se subía al ring y pegaba la campanada. Otra vez, en el primer round, si hay algo claro con Barroso, es que le pesa la mano de los 29 tiros que tiene, aproximadamente 25 son por la vida del knockout, ha perdido 3, 4 solamente. Entonces, es un tipo que está probado y siempre va subestimado, ¿no? Fue el caso, pues, que Barroso con 11 años, si mal no estoy, 11 años más que Freddy Clausen. Ok. Lo acomoda en el primer asalto, se le ven los puños grandes al venezolano, una pegada, pues no voy a decir igual, ¿no? Pero muy similar a como lo hacía Edwin Valero, sólido, grande, de puños grandes, este Barroso y primer sorpresa porque iba con todas las de perder, como está acostumbrado él, como está, él mismo lo dijo, como está acostumbrado a pelear en patio ajeno, pues desfavorecido la primer sorpresa interesante, el knockout y reclama a Rolly, reclama a Ryan García, a su rey Matías, a David Haney, a... Él está listo para pelear con los veinteañeros, dice, ¿no? Platicaron con él ayer, Sergio Betancur y tú, ¿verdad? Estuvieron platicando, tengo un fragmento aquí que me gustaría escuchar, precisamente donde habla de poder pelear con Rolly Romero, vamos a escuchar a Ismael Barroso. Nosotros estamos de vuelta de nuevo, como le dije, estoy de vuelta de nuevo, estoy de pie, los fanáticos quieren a Rolly Romero y a Barroso, los fanáticos quieren a esa pelea, y yo les prometo que va a ser una pelea desde que suena el primer campanazo hasta que suena el último campanazo. Les prometo que da una guerra, da lo mejor de mí, en aquella pelea no me sorté como yo me suelto, pero ya tengo más ganas, más hambre de ir por él. Bueno, qué machi, ¿no? Un atleta de cuarenta años, hablando de que tiene hambre todavía. No tiene nada que perder, sobre todo Barroso, pues está en un punto cúspide de su carrera, y bien lo dices, a los cuarenta años no le queda tampoco mucho por delante, me imagino que él está consciente de eso. Está consciente, sí. Y al ser agente libre puede negociar con quien sea, creo que se le va a ir, durante la charla ahí con Totalbox se lo dije, creo que se le va a ir, porque el Rolly Romero no va a tomar el combate, me parece que ese es demasiado riesgo. Para poca recompensa, siendo que está Ryan García, un tipo mediático que puede generar buenas bolsas, y que, pues de cierta manera, a lo mejor no es más fácil, pero no corres tanto riesgo para noquear, entonces, para caer noqueado, entonces. La pictografía se está poniendo nervioso a la de Eduardo, machi. Para quien está viendo el video. Oye, bueno, en la estelar, entonces, Virgil Ortiz noqueó en el primer round a Freight Lawson, una decisión de, bueno, una pelea que duró 26 segundos, algo así. Que tiene el referee Tony Wicks, y que ha, toda la semana ha dado de qué hablar, ¿no? Ese, ese detención del combate, ya me atacó la piltra. Esa similitud con, con Barroso y Rolly Romero en su momento, cuando detuvo el combate de una forma. El mismo referee es cierto. De tanto prematura Tony Wicks. Virgil Ortiz lo vuelve a hacer ahora en la pelea estelar, donde Virgil Ortiz se presenta con muchas ganas, con mucha hambre, con mucha valentía, y sobre todo disposición de demostrar que la inactividad no le ha pasado factura, que los problemas de salud tampoco son un impedimento en su carrera. No obstante, hay algo extraño, aquí hay un gato encerrado, como dicen, porque al terminar el combate, pues sí, es un tanto prematuro. Los golpes de Virgil no estaban llegando a destino, tiraba seis, ocho golpes en combinación y solamente conectaba uno con plenitud. El combate de Virgil Ortiz, cerca de ahí estaba Tony Wicks, que sí, yo lo noto un tanto indeciso al momento de interceder en el combate, más allá de que si estaba lastimado o podía continuar, la pregunta no radica en si estuvo bien o estuvo mal. Después, al día siguiente, Tony Wicks fue a publicar que Lawson tenía un problema cerebral y que lo había atendido la comisión de Nevada y habían negado que peleara, negado que peleara, y al tercer intento trajeron un segundo doctor, una segunda opinión con la cual aprobaron el permiso para que peleara. Entonces, él ve más bien en este caso, o justifica la acción que tuvo en este caso, porque conocía el problema que había detrás de Lawson, pero más allá de eso, pues estaba aprobado, ¿no? La comisión lo pasó por algo. Entonces, hay alguien que está haciendo ahí, vendiendo gato por liebre, sobre todo, porque si no está en condiciones de pelear, se sabía desde antes, ¿no? Claro, entonces no debía haberse realizado el combate, ¿no? Digo, ni modo que le digan, bueno, vas a pelear, pero que no le peguen en la cabeza, ¿verdad? Porque tiene un problema. Tony Wicks justificó la detención viendo, bueno, diciendo que estaba viendo por la integridad de Freddy Lawson, pero no se sabía esto, pues, no quedaba atrás, digo, no había noticia, no había precedente. Entonces, bueno, a la hora borró la publicación Tony Wicks, obviamente, me imagino con algunas organizaciones y personalidades encima de la comisión y de los promotores, y también salió Golden Boy a pronunciarse y a decir que el oponente de Virgil Ortiz había pasado todas las pruebas, que todo era legal y que no había inconveniente ninguno, simplemente era un malentendido del refri, ¿no? Me parece que ya está también un tanto al borde de retiro Tony Wicks por este tipo de precipitaciones a veces al detener el combate, más allá de que tenga un trasfondo. Sí, bueno, vamos a sacar a la Piltrafa, hazme el paro y sácala, por favor, a la cabina, porque está molestando a Eduardo, y además, haciendo ruido en los micrófonos. Piltrafa, te vamos a sacar. Este fin de semana tenemos una buena pelea a Arthur Wetterbieb en contra de Callum Smith, es por los cinturones del peso semicompleto que tiene Wetterbieb, es una pelea que ya se había agendado antes y se aplazó, se aplazó algunos meses, pero una buena pelea. Es un pleitazo, este es un tiro extraordinario, desde que Callum Smith ascendió a la 175, llegó con knockout, lo hizo también con uno de los mejores knockouts hace dos años, y no ha perdido, desde que está en la 175, ha empezado a cobrar nuevamente brillo la figura británica, el ex campeón de las 168 libras, aquel que destronara el Canelo, pues, toma una mejor posición ahora en los semipesados, y va a disputar los tres títulos, lo va a hacer ante el perro más bravo, el que noquea todos, es el único campeón que tiene el cien por ciento de knockouts en su rendimiento, entonces, parece que la mesa está servida, Callum Smith va a ser ampliamente más largo y más alto, va a tener más longitud al momento de entrar en el combate, y no va a tener que exponer tanto, como lo hacen otros rivales contra Arthur Wetterbieb, que es bravísimo, y en la media, en la corta, a ver si esto le funciona, y a ver cuánto tiempo puede sostener el plan, que está a todas luces visible, porque es muy difícil pelearle al ruso-canadiense. El único ruso que puede ostentar un cinturón del Consejo Mundial de Boxeo. Es correcto, es correcto. Que tiene los tres, ¿no? El de la federación, el de la organización, y el del Consejo Mundial de Boxeo. Así es. El de la federación es el de la asociación, lo tiene Dmitry Vivol, y esta pelea tiene mucho significado también, porque de ganar a Arthur Wetterbieb se ha dicho ya, el mismo ruso Vivol ha dicho que tiene un acuerdo firmado con los jeques allá en Arabia para hacer este combate con una de las mejores bolsas, debe ser la mejor bolsa para ambos en su carrera, la unificación de las 175 libras estaría a la vuelta de la esquina. Los árabes le pueden dar su nacionalidad, entonces el Consejo va a decir, bueno, es árabe, entonces sí puede pelear con nosotros. Claro, por supuesto. Así como Wetterbieb, pues, canadiense, legalmente. Así es. Entonces ya se quita esa. No, por supuesto que se va a arreglar, el Consejo Mundial de Boxeo no va a interceder en lo más mínimo ante el dinero de los árabes, va a ceder cualquiera que sea la pretensión, si los árabes lo quieren hacer, hasta van a poner algún tipo de reconocimiento adicional, te apuesto por, para el que gane esto. Van a poner el cinturón huichol. Te la voy a poner más fácil, si levantaron, o si van a levantar la suspensión de por vida a Luis Neri, con tal de cobrar venganza, no le van a levantar el castigo a Dimitri igual por ser ruso. Oye, ahora que hablas de eso, Luis Neri tiene meses hablando de Inoue, es más, vamos a escuchar un pedacito de una de sus múltiples ocasiones en las que ha dicho que le va a arrancar la cabeza el Pantera Neri al monstruo Inoue. Este es el Pantera Neri. Me gusta el monstruo Inoue. ¿Por qué? Para quitarle la máscara, como te lo dije hace rato. Este, creo que es un peleador sobrevalorado, lo valoran demasiado, creo que no ha peleado todavía, aún no es el mejor del mundo, como lo dicen, y yo eso lo voy a mostrar. Yo voy a Japón y lo clavo como a Yamanaka. Ay, Diosito de mi vida. Y ese discurso lo tiene... Tiene un año diciéndolo. Sí, 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 que lo tiene meses, años, diciendo que él lo va a enfrentar desde Gallo, de hecho, de la 118 está diciendo eso, pero pues mira, el dicho al hecho, hay un monstruo que lo puede noquear. Pues el reporte es que ya están de acuerdo para un combate en mayo en Tokio, donde estaba vetado de por vida el Pantera Neri. Es correcto, es correcto. Los japoneses tienen sed de venganza, les quieren ver correr la sangre con Neri, estoy seguro, y por eso han decidido levantarle el veto de por vida, porque saben que tienen a un exponente capaz de arrancarle y sacarle los alambres al tijuanense, entonces los japoneses confían muchísimo en el monstruo, y no lo hacen sin fundamentos, lo hacen con toda autoridad, porque el tipo, pues ya hemos recorrido varias veces su carrera, cuatro veces campeón del mundo, doce títulos alrededor de cuatro divisiones, es un tipo noqueador también con un estilo vasallante, no creo que el Pantera Neri honestamente tenga para incluso competirle más allá de la mitad a Luis Neri, pero por fin tiene la oportunidad, ahí está, la que tanto había pedido, si no la aprovecha Luis Neri, posiblemente su carrera ya pierda completa credibilidad de aquí en adelante, y si lo gana, también están los cuernos de la luna para ganar. Claro, digo, no intentamos menospreciar al Pantera Neri, es un gran peleador, es de Tijuana, es mexicano, pero estamos hablando de Inoue, ¿verdad? Por más que el Pantera Neri tiene un alto porcentaje de knockout, a él también ya lo mandaron a la luna, bueno, ha visitado la luna en algunas ocasiones, y a él ya tuvieron un combate por knockout. Sí, cayó ante Brandon Figueroa, el rompecorazones le pegó al cuerpo y lo lastimó, nunca se pudo anteponer, pasó uno o dos minutos en el asalto con Luis Neri, si mal no recuerdo cruzaron el round y no se pudo anteponer de aquel golpe en las zonas blandas, y ya obtiene su primer derrota, no lo hace por knockout, es un tipo muy aguerrido también el Pantera, de un volumen elevado, de una frecuencia alta, también sabe intercambiar muy bien arriba y abajo, pega bien al cuerpo, pero no, no estoy seguro de que tenga las condiciones ni tampoco el empuje para poderse parar enfrente de Naoye, no voy a intercambiar para ver quién pega más duro, imagínate, te pones enfrente del japonés y dices, a ver, bueno, te van los tuyos, ahí te van unos, pero pues a ver, que tengo que probar también mi quijada, pégame algunos, y así sería el combate, realmente ninguno de los dos tiene defensa. Yo creo que sería un knockout igual, hay seis, siete rounds, creo que es lo que podría aguantar. Es muchísimo el japonés, y es muy inteligente también, es un tipo que piensa arriba del cuadrilátero antes de pegar con todo, y es algo que le ha dolido a Neri a lo largo de su carrera, los tipos que son cerebrales, que saben contragolpearlo sobre todo y aprovechar esos huecos tan amplios que deja con tanto ataque, eso es lo que se le ha ejecutado a Neri, creo que es una situación, es un escenario de los que podría atravesar con Naoye Nohue. Y por, bueno, no más para mencionarlo, pues Naoye Nohue está creo que uno o dos niveles arriba que Brandon Figueroa, ¿verdad? Sí, sí, es una realidad, o sea... Pero está interesante, ¿no? No hablamos de Naoye Nohue tampoco como un tipo invencible, pero los escalones están muy marcados, pues por eso Luis Neri no ha obtenido la oportunidad hasta ahorita, Naoye Nohue se le acabaron los rivales de ahora, tiene que escoger a Neri, y más en la situación con los japoneses, pero es por esa la razón, realmente ya le pegó a los más bravos que habían. Admiro mucho la confianza de Neri, pero lo que es innegable y lo que no me gusta oír de él, escuché un fragmento de la entrevista que le hicieron, creo que era a Marco Antonio Barrera, en su podcast, y resumiendo, es muy indisciplinado. Ah, no, por eso perdió. Es altamente indisciplinado, hablaba de bajar veintiséis libras en un periodo de catorce días, es muy disciplinado, o sea, ese tipo de cosas. Ahora, si por alguna razón viéramos a un Neri preparado, que llegara en peso, sería una gran pelea competitiva. Pero creo que ir a pegarle a su casa, al número uno para muchos, mejor Liverpool y el mundo, se me hace muy complicado. Los japoneses se relamen los bigotes por eso, van a tener al mexicano otra vez aquí en vuelta. Nada más por eso le quitaron el veto, para que le fueran y le fueran a sacar los alambres. Sí, sí, o sea, la cosa, está interesante, porque este cinturón, bueno, uno de los cinturones de Inoue, más bien, es uno de los que tenía Neri, que perdió en la báscula precisamente contra Chinsuke Nakayama, ¿cómo es su apellido? Yakatana. Yakatana, ¿cómo se diga? ¿no? No sé, japonés, nada más es lo que le gritaron a Neri. Yamanaka. 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 Entonces, tiene ese cinturón que tenía el Pantera Neri, ¿no? Entonces, por ese lado también hay narrativa. Pero, sí, yo creo que hay diferencias, ¿no? Igual, ya saben, a veces los peleadores sacan lo mejor de sí mismos cuando enfrentan al mejor, ¿no? Y ojalá ahí se fuera el caso, ¿no? Y que nos diera una buena pelea, ¿y por qué no? Un nuevo campeón mexicano, unificado, imagínate. La historia, la historia le favorece en ese aspecto a Neri, ¿no? Siendo el mexicano que viaja al otro lado del mundo, desfobrecido, siempre ese tipo de escenarios adversos al mexicano le viene bien, pero tendría que llegar 100%, al 110% preparado, como bien le apunta Juan Carlos, para dar una pelea siquiera competitiva, porque si llega un Neri, tiene mucho tiempo, estamos en enero, la pelea está pactada para mayo, supuestamente. Tiene un mundo de tiempo para llegar en buena forma, pero si llegara desvanecido, si llegara batallando, por dar el peso, es de ayuda. Si llega en la misma forma que con Figueroa, lo van a noquear en dos saltos. Lo que mal empieza, mal acaba. En dos saltos lo van a noquear. Bueno, y el japonés Inoue tiene la fama de ser un peleador súper disciplinado en sus entrenamientos, de hecho, en la última pelea que vi, vi unos fragmentos de su entrenamiento y está llevándolo con personal militar. Imagínate la disciplina que tiene Inoue, ¿no? O sea, es complicado para el Pantera Neri, pero vamos a ver, de aquí a mayo igual, ya sabemos. Salud a Brian, el latino a costa, que es sparring de Naoyi, ¿no? Es un peleador emocillense que es sparring de Naoyi, ¿no? Ahí en Japón lo ha ayudado a hacer algunas preparaciones. Salud a la Brian Acosta. El latino a costa. El latino a costa, es correcto. Sí, bueno. Entonces, regresándonos a este fin de semana, Beterbiev contra Calum Smith, pronóstico. Arthur Beterbiev por knockout. ¿En cuál? No hay más, no hay más. Ah, ¿en qué round? ¿En cuál? Sí. Bueno, bueno, creo que Calum Smith se va a querer parar al tú por tú con Beterbiev, y esto va a acabar mal pronto, creo que entre el cuatro y el seis, para ser un poquito más amplio. Ok. La gran mayoría de los peleadores que han caído con Beterbiev, caen entre el siete y el nueve. Esos son los rounds de campeonato de Beterbiev. Bueno, tomando en cuenta a Calum Smith, solamente tiene una derrota, fue contra Saúl Álvarez. Calum Smith es muy alto. Y fue una decisión. Es muy alto y los vasos son muy largos. Ok. Ahora, lo raro de él es de que le gusta intercambiar en la corte, ¿no? Como Chávez Junior, ahora hagas de cuenta. Ah, que arrestaron a Chávez Junior, ¿no? Entonces, sí, yo creo que Beterbiev lo va a knockear en el siete, o entre el siete y el nueve. Y veremos la pelea entonces de Beterbiev contra Vivol. Ah, en... Esa es una gran pregunta del dos mil yinticuatro. ¿Cómo es, cómo es Rida? Riyad. Riyad, nada más, nada más tiene que cumplir el ruso Beterbiev este sábado para que eso se haga. O sea, no hay nadie que pueda poner más feria por medio que los árabes. Y ya el propio Vivol lo ha confirmado, ya dijo que está todo listo, está negociado. Solamente Callum Smith tiene que salir bien librado, perdón, Beterbiev tiene que salir bien librado de Callum Smith. Vamos a ver qué nos dicen acá. No, es tan mal. El cinturón que tuvo Nery cuando peleó con Yamaná, que era el de las 118 libras. El gallo. No, de 122 libras. Ah, bueno. Ese cinturón de las 122 libras de Nery, él lo ganó vacante contra otro mexicano, creo. No me acuerdo el nombre, Alameda, creo, algo así. Yo pensé que era el mismo. Ok, pues muchas gracias por el comentario. Gracias por la aclaración. Sí, yo pensé que era el mismo, pero gracias por la aclaración. Y bueno, ya nos tenemos que ir, pero la acción de todo el boxeo, ¿dónde tienen que verla, Eduardo? En todas las plataformas de golpes de poder, en Facebook, está en YouTube, también lo puedes encontrar en el website si quieres seguirle pista a la cobertura total, pesajes, previa, análisis, cobertura total, está en la membresía Rinser, la solicitas en cualquiera de las plataformas de golpes de poder. Perfecto, y bueno, les vamos a recordar de las opciones que tenemos de comida también ahí en Centenario, a la vuelta del patio Centenario, donde pueden ustedes ir a ver el juego de semifinales, los juegos de semifinales, este jueves y viernes, de los naranjeros de Almoncillo contra las Aguilas de Mexicali, los Águilas de Mexicali. A la vuelta está la plaza Punto 70, Boulevard Hidalgo, esquina con Capónico. Hay tres opciones, la divorciada, antujería y burros percherones. Tienen desayunos, comidas y burros percherones, de 7 de la mañana a 11 de la noche. Tienen la opción vegetariana en los burros, tienen muchas opciones de desayuno. Yo me sigo aferrando recomendándoles los hot cakes El Engaño, que es un hot cake con masa de elote, bañado en salsa verde, acompañado de unos huevos revueltos, estrellados como los prefieras. Y tiene quesito, tiene chile serrano, en fin, es una delicia. Lo tienes que ir a probar a la divorciada, antojería y burros percherones. Ahí mismo está Garlic City Pizza, que tienen servicio desde la 1 de la tarde. Puedes ordenar cualquiera de sus especialidades. Todas son altamente recomendadas. O puedes armar la pizza con tus ingredientes favoritos, como la del Eduardo, que nos dice siempre qué es, elote y qué. Peperón y champiñones y elote. Gran combinación. Siempre peperón y champiñón y elote. Gran combinación. Ahí en Garlic City Pizza la puedes pedir como la pizza golpes de poder, se llama eso. Sí, exactamente. Bautizada. Sí. También está Waff Waff, Waffles y Crepas. Tienen sándwiches de waffles y crepas, tanto dulces como salados. Puedes encontrar una muy buena variedad. Tienen también Boneless, tienen Chicken Tenders, los smoothies están bien buenos. Y además, además de la sucursal ahí en la Plaza Punto 70 en Boulevard Hidalgo y Campodónico en Centenario, pues tienen la sucursal Colosio, que está en el Boulevard Luz Donaldo Colosio, pasando el Quiroga. Al lado de una plaza que se llama Plaza Nova, ahí vas a encontrar Waff Waff, Waffles y Crepas, que por cierto ofrecen empleo en esa sucursal. Si estás buscando empleo o conoces a alguien por el poniente de la ciudad que esté buscando empleo, en Waff Waff Waffles, sucursal Colosio, hay vacantes. Manden un mensaje de WhatsApp al 6624-759569. Otra vez, 6624 759569 en Waff 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 Waffles y Crepas. A todas las opciones que les mencionamos, Waff 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 Waffles, Gary City Pizza. Y la divorciada los encuentran en Uber Eats, Didi, Rappi y Sesti. ¿Qué más, Juan Carlos? Bueno, recordarles a todos nuestros amigos que el boxeo se disfruta mejor con carne oreada, Mister Samaniego Calidad Premium. Pídela hasta la puerta de tu casa, carne oreada asada con carbón de mezquita y un toque de chiltepín, hasta la comodidad de tu casa a través de un mensaje de Instagram. Pídela, encuéntralos como Mister Samaniego Premium y ellos te la pueden llevar hasta la puerta de tu casa. Ya nos vamos, Juan Carlos. Muy bien, Moisés. Nos vemos mañana. Claro que sí. A ver, sigue en el Marcel, pero hablar de lucha libre. ¿Qué hay de novedades, eh? Bueno, lo que va a pasar entre este luchador de Indio con Seth Rollins. Ajá. Este, hubo... Te refieres a Jinder Mahat. Sí, gracias. Hay novena. Y hubo tuitazos ahora entre él y el CEO de ALW, sí, señor. Se están peleando tuitazos. Sí, se están peleando. Sí. Bueno, mañana lo platicamos acá en Zoom Sports en Punto de las 3. Recuerden que hoy a las 6 llegue la innombrable, a las 7 la rosa y la caja en el click. Y bueno, nos escuchamos mañana. Bye. Con el cronómetro en ceros, nos despedimos hoy de Zoom Sports. Te invitamos a que nos acompañes en nuestro próximo programa lleno de acción, análisis e información deportiva. Quédate en la programación de Zoom 95, la rana alternativa del desierto. Habla Xochitl Galvez. Imagínate vivir sin miedo. Imagina disfrutar cada tarde y cada noche. Imagina poder abrir tus puertas. Imagina vivir sin rejas.